Pero lo importante es que la zona entera se va a liberar, porque por ejemplo, acá hay personas que están viviendo y que no pueden seguir acá. Nos vamos inmediatamente con Yajaira Pacheco, nuevamente a Guaral. Adelante, por favor. Ese número puede cambiar. ¡Exitosa! Así es, Nicolás, información en vivo desde el distrito de Atavillos Bajo, y es que en estos momentos ha llegado el ministro de Justicia, José Tello. Escuchemos. El local comunal, y vamos a darle la atención. Pero lo importante es que la zona entera se va a liberar, porque por ejemplo, acá hay personas que están viviendo y que no pueden seguir acá. Acá hay personas que están viviendo y que tampoco pueden seguir acá. Entonces, lo que tenemos que ver es justamente de llegar a un punto en el cual liberemos esta zona, que es una zona de riesgo. Va a incrementarse el número de casas que van a tener que quedar deshabitadas. Vamos a tener que, obviamente, liberar toda esta zona. Eso ya se ve en su momento con el alcalde, con la comunidad. Obviamente se le va a dar el apoyo, vamos a ver los mecanismos que pudiésemos emplear para apoyarlos. Pero lo importante es dejar que esta zona, que la naturaleza ya nos ha dicho claramente que es una zona de alto riesgo, quede liberada. Ministro, estamos en vivo para exitosa. Por favor, usted menciona de un ADN regional que está llegando, ayuda humanitaria, hoy en la tarde. Entiéndase, ayuda humanitaria, ¿qué implementos va a estar llegando ahora para la comunidad de La Perla? El detalle justamente de las cosas que están llegando son los víveres, es también, por ejemplo, no perecibles, carpas, herramientas, lo que suele enviarse justamente este tipo de situación como para poder atender la necesidad inmediata. Y algo importante es a partir de las 11 de la mañana, porque había una respuesta rápida justamente acá con el gobierno regional y también con INDECIS está haciendo ese trabajo de manera común. Estamos en vivo para exitosa, por favor, sí, se va a llegar el ministro de Educación. Hemos estado hace tan solo unos instantes arriba en el centro educativo, entonces hemos también conversado con el director y con los profesores. Entonces, ¿se prevé que algún ministro de Educación, el ministro de Educación, llegase a este lugar y también otros ministros para que puedan ver la zona aparte de usted? Sí, o sea, a ver, veamos, es probable, recuerden que tenemos ahora diferentes regiones que también tienen problemas y tenemos una emergencia en el norte. Entonces, es probable que sí ocurra eso, vamos a coordinarlo. Recordemos que la presidenta de la República nos ha asignado a cada ministro de Estado una región y en el caso particular tengo la región Lima. Evidentemente, esto requiere de una respuesta multisectorial. ¿Qué es multisectorial? Por ejemplo, en estos momentos tenemos nosotros un problema con el colegio. Justo estamos acá con el señor director, tenemos que ver la respuesta en una semana para ver el tema de las clases. Luego tenemos que ver el tema sanitario, que justamente es algo preocupante. Acá en cualquier momento se puede activar epidemias, obviamente producto de la insalubridad que hay en la zona. Entonces, también tenemos que atenderlo más allá de vivienda, más allá de lo que también es transportes y comunicaciones, pero en lo que corresponde a la vía, que es una vía provincial, hay que ver varios mecanismos que se dan a través de diferentes sectores. Y todo eso sí lo articulamos. Entonces, vamos, lo que sí hay que tener bien en claro es que los funcionarios, las personas que están permanentemente trabajando en este tipo de desastres, van a estar presentes para poder atender las necesidades. Bien, ministro, entonces, como hemos escuchado, el ministro José Tello Nicolás ha indicado que el Ejecutivo ha derivado a cada ministro a diferentes zonas. El ministro de Justicia, José Tello, ha sido indicado para que venga a exactamente la zona de Guaral, a esta comunidad de Atavillos Bajo, en La Perla. Entonces, en esos momentos ya se vienen realizando los trabajos de rescate de estas personas desaparecidas. El ministro, junto a los personales de bomberos, el alcalde también de la comunidad, el presidente de Atavillos Bajos, y también pues con el cuerpo de Indesi, viene realizando ya estos trabajos. Es la información que mantenemos desde Atavillos Bajo para Exitoso en Lima, 95.5. ¡Exitosa! Muchas gracias por la información, Yajaira. Lo que yo no termino de entender es para qué va, ministro. ¿Alguien me puede explicar cuál es el sentido de que vamos a repartir un ministro por región? ¿Qué resuelve? ¿Qué resuelve? Van, miran, se toman la foto, declaran para los medios de comunicación y se van. O sea, si quieren saber lo que se necesita en una región, pregúntenle a las autoridades de la región. Pregúntenle, y es bien fácil, acaban de escuchar a la gobernadora regional de Lima, necesita maquinaria, les dieron seis y se los quitaron ya, ya no los tienen. Ahora, los que están usando los han tenido que alquilar ellos directamente de las empresas privadas, porque tienen muy poca maquinaria como gobierno regional. Entonces, pregunten, ¿no? Ahórrenle al país la cantidad de plata que están viajando, porque no viajan solo, viajan llenos de delegaciones, así, ¿no? Montones de gente que se desplazan por todo el país, ¿para qué? Pregúntenle a la gente, levanten el teléfono y pregúntenle qué necesita, más fácil, más rápido, más deficiente.